Reflexión del Evangelio según San Mateo capítulo 8 por el Papa Francisco Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso fe, se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco Si tú quieres encontrar a Dios, búscalo en la humildad, en la pobreza. Es donde Él está escondido, en los más necesitados. Y Jesús, cuando nos predica la vida, nos dice cómo será nuestro juicio. Nos dirá, ven conmigo, porque hiciste tantas ofrendas a la iglesia. La entrada al cielo no se paga con dinero. No dirá, tú eres muy importante, has estudiado mucho. Los honores no nos abren la puerta del cielo. Oración Señor, en tu vida terrena, tu poder en este mundo era tan grande, que hasta el viento y el mar te obedecían, y murieron humildemente en la cruz, dando tu vida por el bien de la humanidad. Mostraste tu poder de Hijo de Dios. Jesús, ayúdame a mostrar mi humilde poder sirviendo a los demás. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Salmo 25 Salmo 25 Gracias.